Procedemos por entregar las medallas en la prueba de los 3.000 metros que son sub-23 Benito. En segunda posición y su campeona de Madrid, Inés del Valle, una marca de 13'43'25. En la que el campeón ha salido Adrián Ibañez con una marca de 8'57'16. Segunda posición y en tercera posición Alberto Agustez con unas marcas de 9'10'56 y 9'13'56. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Comenzamos con la selección de la playa, Sergio López, el número de los 20, el piso súper cumplido, es más pequeño. En tercera posición, Alberto Aguantel, con una marca de 9'13'54. En segunda posición, pues un campeón de Madrid, Josep Santos, con una marca de 9'10'56. Y en primera posición, y campeón de Madrid, Adrián Ibañez, con una marca de 8'57'16. ¡Bien, bien! ¡Vamos a battle! ¡ Hai, Bien, bien! ¡Vamos naельí, volé, tine! ¡Aplausos, silencias, 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 silencias! Gracias. Muy rápido, ¿no? ¿Dónde? Muy fuerte, se cambia, se cal. También hay que meterse la dinámica, que se acusate para mí. Te lo has acabado bien, ¿eh? Yo digo, por lo menos te lo has acabado bien. Está, es un arco muy bueno, eh. ¿Vas, dispuestos? ¡Aplocación! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga Sergio! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Aplausos! 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 ¡Venga Sergio! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Malo reactions! ¡Paraficio! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos David! ¡Aplausos! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias 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 38 Gracias 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 Gracias